29-9, gana San Cristóbal, va a sacar David Recordamos que este es un partido de la liga de primera división entre San Cristóbal y Torrejón y se está jugando en el frontón de Torrejón El primer partido lo ha ganado San Cristóbal Fácil también Y este segundo, pues, iden de lo mismo Ahora que va a hacer una bola delantero de Torrejón, la hecha afuera Y creo que van 39 para San Cristóbal, si no me equivoco Me va delantero de Torrejón Va para atrás, va a ser eso con la zurda Quiere sacar del sitio, con la zurda No se mueve Y para atrás Con la zurda También ha ido mucho para abajo para la chapa Y ahora que va Y otra que va Y hasta que no se la meta no va a parar Se ha querido tirar el folio ahora, se ha querido tirar otra seguida Y ahora ha fallado Pero bueno, estaba bien la idea 10-30 Si señor, si señor Con la bola Cogida ahí Defendiéndose como puede Ha perdido Y la van a echar vuelta porque Que si la dejo 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 Y al final Han hecho lo mejor Volverla y ya está Sacar de nuevo el punto Creo que es 30-10 Creo que es 30-10 Te ha tocado la partida más jodida Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Se han columpiado Te ha tocado la partida más jodida Porque Felipe se metaba a jugar aquí Echado adelante es igual Echado adelante es la cosa Echado muy bien Buena Sergio, buena Buena David Si señor Con efecto Tocadita Sin velocidad Perfecto 32-10 Luego la zurda Además los dos agueros son zurdos Bueno, eso es el no zurdo Pero vamos a ir al fuera Una bola pasada Ahora la bola azul La tira matada que pique No salió bien Este punto está siendo bastante entretenido Lleva David Y la echa Al puto suelo Después Se queja de las gafas Que no ve con ellas Porque se acompañan los cristales Bueno, los cristales no Me he oído los cristales Y las gafas no tienen cristal Ah bueno, no Miento, miento Miento Las suyas si te dan cristal Porque claro Porque él usa gafas de ver Y la senda adaptada Me imagino Claro Evidentemente Claro Y como usa gafas de ver Pues Prácticamente Claro Se queja de que se le empañan los cristales Porque Por la senda adaptada Bien ¿Cuántos son? 34 Buena, buena Ahí en el rincón con la zurda 34 11 Falta un punto Último punto Es este Y bueno Se lo hace San Cristóbal Ahí está Sostro Para en el 5 Bueno En el 4 y medio En el 4 Tampoco más le pego un beso al delantero A David Cortando Lo que quiere Lo que quiere Lo que pronto con la zurda Ahí se acaba pronto ya Porque ya tengo el brazo ya cansada Tanto si se acaba aquí la cámara para grabar Y ya ha llegado Repite Y perfecto Ahora Eso se acaba en un partido en condiciones San Cristóbal 35 Torrejón 11 Se acabó la partida Se dan besitos Se abrazan ¿Quiere decir algo? Con la cámara Enhorabuena Está muy bien Enhorabuena David Bien Chao Chao